¡Música! Bueno, pues ya tenemos adjudicadas las obras de rehabilitación, consolidación y limpieza de la Capilla Panteón de Sobrellano, en comillas. 277.000 euros de inversión que llegan a Cantabria gracias a los fondos MRR. Les desarrollamos desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica. Por delante, seis meses de obras. Esta misma semana empezaremos a ver cómo se cubren las fachadas de la Capilla Panteón con los andamios necesarios para llevar a cabo todos los tratamientos de consolidación, limpieza, tratamiento antihongos de una fachada espléndida, extraordinaria, el neogótico del siglo XIX, que va a sufrir un proceso de rehabilitación, de consolidación similar al que llevamos a cabo el año pasado en el Palacio de Sobrellano para lucir de forma extraordinaria este bien de interés cultural que es patrimonio del Gobierno de Cantabria, público y que, sin duda, es un aliciente de visitas turísticas y culturales no solo a la localidad de comillas, sino también a toda Cantabria. Insisto en el compromiso del Gobierno de Cantabria en la consolidación y en la puesta en valor de nuestros bienes de interés cultural como vectores económicos, generadores de empleo en los diferentes territorios y también como garantía de desarrollo turístico sostenible. Dentro de seis meses, por tanto, veremos por fin estas obras acabadas y todo el complejo de Sobrellano lucir como lució en el origen cuando fue inaugurado. Veremos las dos fachadas rehabilitadas y limpias y consolidadas a la vez. Bueno, la verdad es que no salimos de comillas, yo ya tengo casi una doble nacionalidad, bezana comillas. Hace apenas dos semanas estábamos poniendo en valor la finalización de obras de la rehabilitación que hemos desarrollado en la basílica del seminario mayor de la Universidad de Comillas, una obra que ha conllevado una inversión de más de un millón de euros que hemos desarrollado gracias al aporte del Uno y Medio Cultural, del Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Una obra que además de servir para consolidar la estructura de la basílica, ha servido para recuperar todos los tapices que lucían originariamente en la basílica, también toda la sillería, toda la carpintería y una obra para mí especialmente importante ha sido la recuperación del órgano. Un órgano que fue desmontado cuando se adquirió el bien por parte del Gobierno de Cantabria, fue custodiado en los almacenes del propio seminario y que luce como no ha lucido nunca quizá. Estamos deseando ponerla en marcha, ya sabemos que funciona, ya sabemos que ha sido rehabilitado por completo y pronto podremos volver a descubrir cómo suena este antiguo instrumento dentro de un espacio cultural de primer valor, como es este bien de interés cultural. Son innumerables las inversiones que desde el Gobierno de Cantabria desarrollamos en comillas, no solamente desde el ámbito cultural sino desde todas las consejerías. La verdad es que la relación del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento de Comillas es muy estrecha, es muy buena, es muy fluida y por delante tenemos un proyecto extraordinario en el cual yo estoy comprometido en primera persona que es en la revisión de todo el entorno de los jardines históricos del Palacio de Sobrellano. Son fincas que dentro del urbanismo del Ayuntamiento de Comillas evidentemente están protegidas y estamos estableciendo algunas conversaciones con algunos de los propietarios para ver cuáles pueden ser las vías de puesta a disposición al Gobierno a través de la compra, de la expropiación para recuperar todo el esplendor de un entorno que es el del Palacio de Sobrellano que cuenta incluso con pequeñas edificaciones, con pequeños vestigios arqueológicos que podrían ser puestos en valor y aumentar aún más si cabe el atractivo turístico de este enclave cultural de Cantabria. Satisfecha y agradezco al Gobierno de Cantabria y al Vicepresidente este gran interés que tienen por nuestro municipio. La verdad es que Comillas tiene estas joyas modernistas que qué duda cabe que hay que conservarlas, que hay que cuidarlas. Estamos muy satisfechos como se han ido desarrollando todas las obras del Seminario Pontificio y la Capilla Mayor, como ha dicho el Vicepresidente, esa grandiosa obra que han hecho y que pronto estará abierta al público porque realmente merece la pena verlo. Es una maravilla esa capilla y después por supuesto esta otra joya modernista de Martorell, este palacio y esta capilla que nos encontramos ahora que parece una catedral en pequeño que una vez que se ha restaurado el palacio ya hacía falta restaurar esta maravillosa fachada, pues con lo cual qué puedo decir, que dar las gracias por supuesto al Gobierno y además acaba de decir el Vicepresidente una noticia que me ha agradado mucho más, cómo están estudiando estos jardines que rodean al palacio, estas fincas que fueron en su momento, formaban parte todo del mismo entorno y además trajeron a los mejores paisajistas ingleses para recrear jardines al estilo inglés y que eran una maravilla en su día y una vez que ahora pertenecen a propiedades privadas que tenga el Gobierno interés en recuperarlas y ampliar el entorno del palacio de Sobrellano y de la Capilla con esos jardines, pues sería algo espectacular y algo muy bonito para Comillas y para todos esos visitantes que vienen cada año, que van encantados de todas las maravillas modernistas que tenemos aquí, que ya digo, después de Cataluña, después de Barcelona, el mejor modernismo está en comillas. ¿De cuántos metros cuadrados hablaríamos más o menos? ¿Se sabe? Y ese dato no le tengo en la cabeza. ¿De los jardines? Yo tampoco lo tengo, pero son bastantes. Si dais una vuelta alrededor, porque además había unas grutas y tal. Y forma parte, es que cuando la gente sube a visitar el palacio de Sobrellano se queda maravillado, es que estas fincas, es que claro, formaban parte del entorno y están como separadas y lo bueno, lo que sería, lo que deseábamos es que formaran parte del mismo entorno y una vez que se visite el palacio y la capilla que digan y los jardines del palacio Sobrellano. Sobrellano.